¡Suscríbete al canal! Es una pequeña infección de la garganta, así que espero que no avance más allá. Como quiera, vamos el día de hoy y precisamente por esta cuestión de la garganta vamos a hacerlo lo más rápido posible. Vamos a iniciar, digamos, una... le vamos a dar a nuestro tanque la propiedad, la desventaja de que se le disminuya su energía. En otras palabras, vamos a hacer que un enemigo X, cualquiera, no importa, empiece a disparar y pues que empiece a seguirnos. ¿Verdad? En este momento lo que tenemos es precisamente esto que vemos acá. ¿Verdad? No hay mucho más que decir al respecto. Así que es algo que ya conocemos. El día de hoy vamos a agregar un enemigo y vamos a hacer que dicho enemigo pues nos ponga un poquito en problemas en la medida de lo posible. No, en problemas no, al menos no de momento. Después vamos a hacer que dicho enemigo nos persiga. Pero de momento... Perdón, vamos a hacer que el enemigo disminuya nuestra cantidad de energía. Voy a tapar este agujerito solamente porque me estorba si está ahí. A ver... sí, ahí está. Lo único que hice fue seleccionar los vértices y presionar la tecla F para crear una sola cara. Eso no debe hacerse en términos generales, pero por cuestiones de tiempo, como repito, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a agregar un cubito y vamos a... hay que tener cuidado porque los cubos... Si agrego el cubo en este momento, si se dan cuenta, se funde con el mesh. Así que para evitar esto, o con el mapa pues que tenemos acá, para evitar esto voy a poner un cursor acá, un cursor 3D y añadir ahí el cubo. Ahora lo hago un poquito más pequeño. Digamos que lo voy a dejar más o menos por acá. Lo voy a dejar de una sola vez al nivel del suelo para evitar cualquier otro problema. Y un poquito para atrás voy a añadir un Empty. De momento no lo voy a emparentar simplemente porque el cubito no se va a mover. Más adelante si el cubito se decide a moverse, si lo hacemos que se mueva pues, vamos a emparentarlo con el cubo para que no tenga problemas. Ahora, a este Empty le vamos a agregar un sensor. El sensor va a ser un Always. Este Always va a unirse con un EditObject. Vamos a agregar un Objeto que va a ser un Objeto Bala y le vamos a dar en el eje Y una velocidad de menos 10, si no me equivoco. Vamos a ver, voy a unir ahora esto. Vamos a ver, ahí está. Muy bien. Ahora, en estos momentos el cubito no hace más que disparar una bala. Voy a mover el Empty un poco más al centro. Ahora, si lo vemos desde acá, el cubito dispara una bala y esta regresa. Ahora, si se dan cuenta, si regresamos acá, nuestra bala tiene prácticamente toda la velocidad que necesita. Entonces, posiblemente, vamos a ver, tendría, déjenme ver, 10, positivo. Ah, correcto. Tiene que ser. Ah, ya sé. Vamos a rotar el Empty en el eje Z, 180 grados. Ahí rebotó la bala, si se dieron cuenta. Vamos a ver, vamos a dejar. No. No sé por qué. No está haciendo. Ups. Eso me parece. Es un. Mis disculpas. Ese es mi teléfono. Que está teniendo bien hablar demasiado en este momento. Vamos a ver. Ah, y sí, era un sable de luz. En caso de que se lo estuviera usted preguntando. Sí, sí, es un sable de luz. De la guerra de las galaxias. Por supuesto. Pues, ah. Eso podría ser otra cuestión. Vamos a ver. Acá. Acá. A ver. Es el local. Entonces. Ahora. No. ¿Por qué no me pregunten? Vamos a ver. A ver. Z. 180. Pero es que. Ah, ok. Ahí está. Ahora sí. Y no. No es que rebote. No es que rebote. Es. Eh. Que. Prácticamente lo único que hace es. Poner la velocidad negativa. Nada más. En estos momentos. Pongo en silencio mi teléfono. Perdón. Ok. Ok. Permítame. Permítame. Ahí está. Perdón. Tenía que poner el teléfono en silencio. Para que. Me hiciera ese ruido. Molesta. Yo lo sé. Perdón. Ahora. Perdón. Eh. Vamos a. Por supuesto que le tenemos que dar una frecuencia. ¿Verdad? Va a ser una frecuencia. De. ¿Qué le digo yo? 100. Y. Vamos a ver ahora. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Para que se mantenga constante. Ahora. Esto lo que hemos hecho es nada más. Eh. Dispare. Ahora. Vamos a hacer claro que. Nuestro. Tanque. Reciba el daño. Porque en estos momentos. Aunque el tanque se llegue a posicionar ahí. No hace nada. Para ello vamos a seleccionar. Nuestro. Nuestra guía. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan. Pues este. Este cubito que está aquí adentro. Este cubo. Deformado. Es nuestra guía. Voy a poner. En Z para que lo veamos mejor. Entonces. Ahora. Eh. Vamos a deformar un poco más a este muchacho. Vamos a hacer que llegue hasta los linderos. Y además. Vamos a hacer que esto sea un poquito más alto. Para que pues nuestro tanque reciba el daño real. Que debería. Por otro lado. Vamos a decirle acá. Collision Bounds. Se dan cuenta. Pues aquí. Tiene una caja. Como efecto de colisión. Vamos a ponerle Convex Hole. Para que sea exactamente la figura. Que hemos hecho. La que recibe el daño. Por qué se me desapareció la textura. Pues fácil. Porque tengo que combinarla como texture. Muy bien. He hecho lo anterior. Vamos a hacer algo más. Vamos a añadir. Un sensor. Bueno. De hecho. Vamos a hacer dos cosas. La primera. A bala. Le vamos a añadir una propiedad. Una propiedad. Que va a servir única y exclusivamente. Para mantenerla en mente. Voy a hacer que la propiedad sea. Integer. O sea. Un entero. Y. Ahora. Acá. Al cubito. Vamos a agregar. Un sensor de collision. Este sensor de collision. Va a ser. Afectado. Por la propiedad. Por la propiedad bala. Además. Además. Vamos a agregarle. Al cubito. Una propiedad. Integer. Con un valor de. Que le digo yo. Digamos que de 50. Solo por poner. Una cantidad. Y a este. Le vamos a llamar. Energía. Sabe que. Acabo de recordarme. Ahí está. Ahí está. Nuestro monitor. De teclado y ratón. Mis. Más sinceras disculpas. Con haberlo puesto antes. Bien. Vamos a. Emparentar. Decía yo. Este sensor de collision. Con la propiedad bala. Que le creamos. A la bala. Y vamos a. Crear. Una propiedad. Para el cubito. Una propiedad. Que se llama. Energía. Si. Con 50 puntos. Ahora. El actuador. Que vamos a añadir. Perdón. Es un actuador. De propiedad. Vamos a añadir. Adicionar. Agregar. O sumar. Que es lo mismo. La propiedad. Va a ser. Energía. Y vamos a. Sumarle. Menos 1. Ya. De momento. Eso es todo. Lo que vamos a hacer. Posteriormente. Vamos a crear. Una barra de energía. Y todo lo demás. Pero. De momento. Eso es todo. Sobre todo. Repito. Porque. Pues. Mi garganta. No anda muy cristiana. Que digamos. Ahora. Vamos a hacer. Que nos muestre. En pantalla. La propiedad. Energía. Cuando. Vamos a. El. La vista de cámara. Así que. Vamos a. Game. Show. Debug. Properties. Vamos a dar clic ahí. Y. Lo de p. Se dan cuenta. Pues. Ahí. Nos muestra. Energía. Allá arriba. Como verán. Con 50. Me voy a mover a un ladito. Perdón. Que no me. Quiera. Cambiar. Pero. Tengo pereza. Derrotar. Ahí está. Vean ustedes. Ahí. Y ya nos pegó. La bala. Y nos ha disminuido. Uno. Cuando. La siguiente bala. Sea disparada. Pues por supuesto. Nos va a disminuir. Uno más. Ahora. Si se dan cuenta. Esto consume. Relativamente. Bastante. Memoria. Así que. Lo vamos a ver desde acá. Si les parece. A ver aquí. Eh. Me muevo. Y ahora. Hacia un ladito. Para que me pegue la bala. Ahí. Ahí me pegó una vez. Y si se dan cuenta. Vale 49. Ahora la vida. En la parte superior izquierda. Pueden ver. Me vuelve a pegar. Y vale 48. Me va a volver a pegar. Ahí. Y vale 47. Y así sucesivamente. Hasta llegar a cero. Cuando llegue a cero. Por supuesto. Podemos agregar un mensaje. Que diga. Simple y sencillamente. Pues. Ya la regaste. Estiraste las patas. Colgaste los tenis. Eh. O simplemente. Si lo quieren poner. Elegante. You're dead. Pero. Pues vamos. Que la intención. Es simple y sencillamente. Esa. Espero que les. Haya servido de algo. Porque no. He hecho lo de la explosión. Porque la explosión. Llevo un poco más de tiempo. Y mi garganta. En estos momentos. No está. Para esos trotes. Como decía mi abuelita. No está la maría. Para tapetanes. Pero igual. Esto espero. Les sirva. De algo. O si nos quede bastante. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias. Por tenerme paciencia. Por aguantarme aún. Con dolor de garganta. Espero nos podamos ver. La próxima semana. Si es que no estoy. Pegocito. Ojalá que no. Y si es así. Y como quiera que sea. Hasta el momento. En que nos vamos a ver. Y por los siglos. De los siglos. Larga vida. Al software libre.